El Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile se encuentra ejecutando el proyecto Rescate y Establecimiento de Ecotipos Promisorios de Calapate y Maqui en la región de Aysén, apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria FIA y que cuenta con la participación de INDAP, el Instituto Forestal y varios productores y productoras, además de INEA. El investigador de ese plantel educativo, Rodrigo Ojeda Rebolledo, detalló los principales hitos de esta experiencia, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses y que pretende aportar al desarrollo regional. Poder lograr tener estos huertos comerciales en sus predios y bajar un poco la dependencia de la recolección silvestre o fomentar la producción a nivel más comercial de estas especies. Esa es como la primera etapa. ¿Una etapa 2 considera, por ejemplo, generar algún vivero, algo parecido a esto, pero un poco más masivo, donde ustedes ya tengan más plantas? Claro, la etapa 2, a mi juicio, debería contemplar primero, evaluar en terreno la productividad de esto, porque, tal como conversábamos hace un momento, no es que de un año para otro podamos decir si este es un ecotipo promisorio y pensar, llevarlo a ser una variedad. Hay que evaluar el rendimiento, el hábito de crecimiento y sanidad de estos ejemplares en terrenos un par de años para poder validar que nuestra selección fue positiva y logramos dar con ejemplares promisorios y de alta productividad entre otros parámetros técnicos. Cabe señalmente la oferta de estos berries nativos no alcanza a satisfacer la demanda en términos de volumen y homogeneidad de los frutos, ya que estas especies se encuentran solo en condición silvestre. Entre los avances que ha alcanzado el proyecto está la evaluación de 150 ecotipos de calafate y 100 de maqui, tomando como criterio en el caso del calafate el tamaño de las espinas, el rendimiento, el calibre y la relación pulpa-semilla. Para el caso del maqui, se tomaron en consideración las mismas características, sumando la homogeneidad de la cosecha. En calafate estamos en esa situación, solamente hay algunos estudios preliminares realizados tanto aquí en la región como en Magallanes, pero sin muchos resultados contundentes. Para Maquisí tenemos en la región dos huertos que lidera INDAP, la división de frutales del INDAP, con las variedades que desarrolló la Universidad de Talca en este momento. Para Maquisí ya se puede hablar de que existen variedades adaptadas a distintas zonas agroclimáticas con, no sé, precocidad o ser tardías en su producción, etc. Pero para calafate todavía no existe un huerto comercial. ¿Ustedes como investigadores ven a largo o mediano plazo una real alternativa de poder establecer huertos a partir de esta investigación, de lo que deje en el tiempo? Por supuesto, es el espíritu del proyecto poder generar estos ecotipos, multiplicarlos y corroborar de qué se comporten de la misma manera en la zona húmeda, por ejemplo, como por ejemplo en Puerto Aysén, o en la zona estepárica, en Balmacea o en otro lugar de la zona intermedia, acá en Coyhaique. Y si logramos corroborar eso, sí podríamos pensar en multiplicar este material y llegar a abastecer a todas las personas que estén interesadas en la fruticultura y sobre todo en estas especies que son tan interesantes y que están en la palestra hoy en día por sus características antioxidantes, los polifenoles y todo lo que se refiere a los nutracéuticos y alimentos funcionales. Este proyecto es de suma relevancia pues es parte de la línea de trabajo de domesticación de ambas especies nativas con atributos funcionales y que abundan en la región de Aysén, por lo que a futuro sus resultados estarán a disposición de los productores y productoras interesados en establecer huertos comerciales con estos superalimentos de gran interés de consumo y potencial de mercado.